Hicieron un reto de jugar con Omega Xenon en modo difícil, con Buter, y en modo difícil en modo difícil. Es que van a ser eso. Pede, tío, pede, 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 pede. Sí. Pede, 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 sí. Es que otro personaje no hay, tío, o sea... Buter no, tío, es que otro personaje no hay. Me dedico de vuelta a una quinta oportunidad. No voy a quedar disimulado. Sí, pero, ¿qué te digo? Que casi lo mato, pero el tema... Ay, pero, tío, y también qué molesta si no se la quea. Bueno, tío, pero es que ya me dan a parís como 30 veces que no se la queo. Y es porque... ¿Por qué? Porque te tanquea un montón, amigo. Te tira al ataque, te tira y te saca. Y no, que... Vamos a comenzar. Sí, pero, 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 la lista no tanta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora! ¡Que puso de comer, tengo, al favor! ¡Tú, no, no! ¡Pero, si puso de ser un tema, no! Ah mira, pero... Ahora no me abrazo, pero listo, que me llevo hace 30 minutos. Y pero es que no se puede así, es el personaje más... Más roto es decir, existe Buta, no sé, existe Buta, Pitbull... Y eso, pero... Pero no es por eso de así, tenés que tener... Es bastante difícil. Y el Goku me dice, es el... Igual es que el juego tampoco en la ciudad porque no tiene niveles de poder. Oh my god... Esa paliza que me la... Vamos, hay que hacerlo una vez más. Siiii... No, no, no... Esto es verdad... El vida de nuestro amor... No sabe...